Amplamor ¿Qué pasó? Antes que te vayas, ¿si una nena te pide tu Facebook? No tengo ¿Si te pide tu Instagram? No me gusta ¿Y si te pide tu Whatsapp? Le voy a dar el tuyo ¿Y si te pregunta si tienes novia? Sí, tengo novia desde hace 5 años y pronto me voy a casar con ella ¿Y si se pone intensa? Pues le enseño nuestro protector de teléfono Listo, ya te puedes ir Ey, ey, ey Sí, sí, dígame Mira borracho, te voy a pagar estos 20 dólares Lo único que tienes que hacer es pararte todo el día aquí enfrente de la puerta Y no dejar que ningún extraño venga a visitar a mi esposa Perfecto, yo de acá no me muevo Perfecto, vengo una tarde Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora Ah, pase, pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora que nos está viendo Pase, pase, pase Permiso Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora ¿O hay algún problema? No se enoje, pase, pase, pase Más te vale Quizás ese sí era el esposo Permiso ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora Yo soy quien te contrató No me venga con eso que ya van 5 que me adentran con el mismo cuento Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor Larín, hace tus deberes Ay, no, este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido Hijo, anda a calentar los frijoles Mamá, tengo hambre Aquí está tu comida, hijito Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono pasas teléfono Come Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Larín, a que no tenés valor de que vayamos al cementerio de noche No hombre, ahí nos van a asustar Ay, la princesa tiene miedo Vámonos al cementerio, pues Te voy a demostrar que no tengo miedo Sí, sí, vámonos Mucho, mucho más tarde Hermano, tengo miedo No tengas miedo, hermano ¿Ves? Y me dijiste que no tenías miedo Doctor, vengo a hacerme un examen de orina Analizando orina, usted tiene azúcar, usted tiene azúcar Señor, la máquina dice que usted tiene azúcar Qué raro, yo creo que esa máquina a todos les dice que tienen azúcar Ayer pasé comiendo solo cosas saladas No creo que esa máquina me diga que tengo azúcar Vengo a hacerme otro examen de orina Analizando orina, usted tiene azúcar, usted tiene azúcar Esta máquina a todos nos está diciendo que tenemos azúcar Al día siguiente Yo siento que esa máquina a todos les dice que tiene azúcar Hoy voy a llevar orines míos, orines de mi mujer, orines de mi perrita Y orines de mi hija Hoy sí, con esta variedad de orines no creo que me diga que tengo azúcar Doctor, vengo a hacerme otro examen de orina Deme la prueba de orina Analizando orines, usted tiene azúcar, su perrita anda caliente, su hija está embarazada y su mujer le es infiel Ya me voy Que te vaya bien mamá Mamá y que tanto llevas en ese maletín Lo necesario para viajar Y que es lo necesario para vos Todo esto Sillas, escobas, un pasorero, un tank, un gavetero y una cocina Es más, ya me agarró la tarde Bueno, a ver si te habéis en el bus Juguemos al Nailo Reparadizo Si Démosle, yo le echo el shampoo Aquí voy Hoy voy yo Dios, Dios Si ¿Qué fue eso? Me ríe Vamos, camina, camina, camina Vamos, vamos, vamos Este loco piensa que esa piedra es un perro Corre, 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 vamos, vamos Le voy a ir a preguntar ¿Vaseando el perrito? ¿Cómo que un perro? ¿No estás viendo que es una piedra? Este me ha sorprendido Ya no está loco ¿Sabe qué? Lo voy a dejar en libertad ¿De verdad? Sí, es que me acaba de demostrar que ya no está loco Gracias ¿Viste, campeón? Que si no ladrabas no nos iban a descubrir Vámonos Larín, deja de estar jugando en arena Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones No, mamá, nada de eso va a pasar Ya te dije, pues Ojalá y esa bolsa lleven arena Mucho, mucho más tarde Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso Mira, mira, mira ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto ¡Je! Yo mejor voy a lavar ese chore Si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa Y le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me he pegado? Y ese beso que traes pintado en el cachete ¿De quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Cuando cocina la esposa del albañil ¡Mamá no ha visto el cerrucho! ¡Y la sierra! ¡Y el martillo y el cincel! ¡Y el Stilson! Mi mamá está loca Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá Le echo un caminito con velitas Y al final va a tener una gran sorpresa Mucho mucho más tarde Y apurate Larín que si querías estar bromeando sigamos bromeando Mamá, te presento mi novia Pasen, pasen niños Permiso, suegra Hermano, no ha visto ¿Qué querías, Larín? Larín Junior y con novia Qué lindos ojos tienes Redonditos como el sol Se parecen a los ceros que me pone el profesor Ay, qué lindo Te amo mucho Yo también te amo Estudó tan crisp Qué calor Abuela, ¿qué hay de comer? Aquí está tu comida, nieto Abuela, sopa caliente con este gran calor que está haciendo Si querés comer, come Si no, no Está bien, abuela Once minutos después Ah, ya comí, abuela Nieto, ¿no querés otro poquito? No, 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 abuela, no Es que yo te veo muy delgado Deberías de comer más Está bien, abuela Mucho, mucho más tarde Ya comí, abuela Estaba rica la sopa Otro poquito, nieto Nieto, otro poquito No seas así con abuela No quiero, abuela Nieto, nieto No quiso Voy a esperar a mi otro nieto Te pasás, Chol Te pasás Ahora vamos a probar churros mexicanos Bueno, no sé si son mexicanos Pero si me estoy equivocando Déjenme en los comentarios Dorito Flaming Hawk Cheto Flaming Hawk Light Flaming Hawk Dorito Flama Takis Blue Y también Takis Polvo Fuego Miren eso Es que yo no sé por qué todo termina en Hawk Quiero decirles que todos los que he probado hasta el momento pican Pero como que ya me hice como inmune No siento picor en mi boca Muchos me han estado pidiendo esto Yo ya no sé ni por qué les hago esto Pero a ustedes les gusta ver que yo pruebe su gastronomía Bueno gente, esta fue la combinación que ganó la semana pasada Así que gente, vamos a comenzar Comenzamos con aguacate ¡Suscríbete al canal! Si ustedes quieren aparecer en el próximo video El comentario con la combinación que tenga más likes gana Uy, la tarjeta del banco de mi papá Ya sé que voy a comprar Papá, mira lo que compré con tu tarjeta ¿Y cuántas pizzas compraste? ¿Quieres pizzas? Gente, esto es lo que voy a hacer con todas estas pizzas ¿Quieren pizzas? Amor, la Chol se puso a pelear en la escuela ¿Ah, de veras? Ya me dijo la Judy que usted estuvo peleando en la escuela ¿Usted cree que pelear la mando en la escuela? ¿Cree que eso la mando? No, no, no Por favor, no Nada de eso Hoy le voy a enseñar que a la escuela no se va a pelear Pero usted ganó, Chol Usted ganó, Chol Yo no lo gané Esa es verga, Chol Esa es verga Y entiende que no tienes que volver a pelear en la escuela Cuando tu abuela te quiere regalar dinero Hijito, ¿qué dice acá? Es que ya no veo Después, abuela, ¿qué voy a perder? Y yo que te iba a dar 20 dólares ¿Quiero ver, abuela? Aquí lo que dice, abuela, es que tiene que echarse dos gotas en cada ojo Gracias, toma tus 20 dólares Gracias, abuela Hijito, ¿me ayudas con la bolsa de comprados a guardar? No, abuela Eso llévelo usted a la cocina Y yo que te iba a dar 20 dólares Para que te compraras algo que quisiera Quiéndolo bien, abuela, la puedo llevar ahorita Ahorita la voy a dejar, abuela Gracias, hijito, toma Gracias, abuela Mamá Se me ha pasado, mamá ¿Cómo, Judy? ¿Cómo? Vení para acá No, mamá, no me pido No me pido la mano que te van a caer todo No, mamá Y a ver, ¿quién es el papá? Es el príncipe de Italia ¿Cómo? Es el príncipe de Italia Ah, pues no, Judy Si es el príncipe de Italia Dígale que venga Ahora les voy a enseñar a hacer un cupcake casero Y para esta receta necesitamos huevos Leche Aceite Un moldecito Harina de todo uso Vainilla y polvo para hornear Chantilly y papelito para nuestros pastelitos Azúcar Y colorante Y una batidora Lo metemos al horno 25 minutos a 170 grados Lo probamos Desventajas de ser bajita Ay, qué pequeña es No poder cortar los mangos de un árbol pequeño Ay, necesito una escalera para cortar el mango Gracias No poder alcanzar lo que está arriba de la refri Ay Ay Ay, caramba Ay Ay ¡Judy! Trégueme aquí Así Amor ¿Será que podemos comer sin pelear? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pues? Somos una pareja y tenemos que arreglar los problemas, hombre Ya me aburrí que no platicamos Tenemos que hablar Es más, ya no quiero hablar Mejor me voy a ir a ver si otra persona me pone atención Ay Tengo ganas de echarme un pedito Pero aquí está mi novia y mi suegra Y no vaya a ser que me escuchen Pero yo ya no aguanto Me lo voy a tirar suavecito Uy, sonó duro Molly, salte de ahí La suegra ya ni escucha bien Piensa que el perrito se tiró el pedo Bueno, me voy a echar otro Molly, te estoy diciendo que te salgas Mi suegra sigue pensando que el perrito se echó el pedo Bueno, me voy a echar el último para finalizar Molly, que te salgas Si no, este hombre te va a cagar Me da un café Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan ¿Veis este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo Muchas gracias Ey, amigo, le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire, aquí está Wow Nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien, amigo Este sí es metido Ladrón que roba ladrón Tiene 100 años de perdón Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Cuando estudiaste electricidad en línea Bueno, familia Ya arreglé la caja térmica Ya pueden conectar todo Al fin voy a licuar los frijoles para el almuerzo Pero si todo arreglé bien ¿Por qué le pasó eso a mi mujer? Y yo voy a conectar el wifi Voy a revisar bien esa clase Que quizás no puse mucha atención Voy a encender el ventilador Quizás dejé algo mal conectado Tengo que arreglarlo Señor oficial ¿Y qué está haciendo? Poniéndole una multa Porque aquí está prohibido estacionarse Le voy a dar 20 dólares Si no me pone la multa Con que intentando sobornar la autoridad Otra multa Bien me decía mi mamá Que los policías son unos grandes corruptos Ponga las infracciones que quiera Policía pedorro Ah, con que insultándome Otra multa por eso Póngala A mí no me importa ¿Quiere más multas? Aquí tengo el suficiente dinero Para pagarle todas las multas Que me ponga Póngame más Más multas Y otra multa Esta es mi multa número 50 Así o más multas señor Bueno señor oficial Lo tengo que dejar Porque ya viene el bus Y no es suyo el carro pues No hombre Si yo ya estoy jubilado Y siempre ando buscando Con quien divertirme Bueno Al parecer Uno de ustedes Se ha robado mi cartera Y para no echarle la culpa De ladrón a nadie Vamos a hacer una dinámica Voy a poner esta manta Sobre la mesa Y voy a apagar la luz Cuando estemos a oscura Por completo Quiero que uno por uno Se acerque a esta mesa Y quien tenga mi cartera Que la coloque sobre la manta Así cuando ya hayan pasado todo Voy a encender la luz Y vamos a hacer como que La cartera apareció de la nada Y así no culpamos A nadie de ladrón Me parece Demole Bueno voy a quitar la luz Ey ya me acerqué yo Igual yo también Yo también ya estuvo Ey Larín Y ya apareció la cartera No mi sargento Pero quiero contarle Que ya se robaron la manta Que usted puso sobre la mesa ¿Cómo? ¿Está tu mamá? Si tío Está ahí adentro Ah Ten Te traje esto Para que jugues Gracias tío ¿Ya viniste? Si Entra pero quítate los zapatos Porque acabo de trapear Mucho mucho más tarde Hijo ¿Y quién acaba de venir Que están en sus zapatos ahí? Mi tío ¿Y quién te trajo ese juguete nuevo? Mi tío ¿Y a tu mamá que le trajo? Yo creo que le trajo algo picante Porque ya ratos le hace Para ir a hacer deberes Dejas el jabón así Cuando tu hermanito Te delata con tu mamá Ya me voy a hacer deberes mamá Que te vaya bien hijita Mucho mucho más tarde Ya vine mamá Ajá ¿Y por qué venís una hora más tarde? Hermana Y para ir a hacer deberes Dejas el jabón así A ver Explícame eso Mamá Es el pelo Por eso ella dejó la prestobarba así Vos no fuiste a hacer deberes A saber qué cosa fuiste a hacer con tu novio Además Mi hermana nunca trae el pelo suelto A ver Amarrate ese pelo Y esa chupata ni mala desgraciada Amigo caliente Vení por acá No mamá Te lo puedo explicar Con estos lentes Puedo ver cuánto tiempo de vida Le quedan las personas Ese carro la va a atropellar Tengo que salvarla Ey ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones a media calle? Le logré salvar la vida La semilla La semilla Mi ahogo Larín Tráeme una cuchara para endulzar el café Mamá Aquí no hay nada ¿Estás seguro Larín? Sí mamá Estoy segurísimo ¿Ves que nada encontrás? Aquí están mira Demasiado mano Todo me toca hacerlo a mí en esta casa Ay no ¿Y por qué me habrá salido tanto en el mercado? Larín Alcanzame los lentes Mamá Pero aquí no hay nada ¿Y esto qué es Larín? Pero ni yo que estoy perdiendo la vista No estoy tan siga como vos Larín Tráeme las medicinas que me duele la cabeza Mamá Aquí no hay nada ¿Ves que no mirás Larín? ¿Y esto qué es? Demasiado Todo me toca andarlo trayendo a mí Larín Tráeme la cartera Necesito pagar el pan Mamá Aquí no hay dinero Tres la cartera Para acá ¿Y este dinero qué es Larín? Demasiado con vos Pero si yo revisé bien la cartera Larín Anda a traer la moli Que ya le tengo la comida lista Mamá Pero la moli no está Estás tan ciego Que no te has dado cuenta Que la tenés en el hombro Imposible Ni que ella fuera un loro Mira tu hombro Imposible Qué aburrido está Ah Con que Larín está aburrido Tomá para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay traje Mamá Se van a quebrar Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No mamá Suficiente para divertirme todo el día Mamá Mamá Anoté un gol jugando en la escuela Y que no adivinas con qué pie lo metí Uy Qué difícil está Pero Yo creo que con la izquierda hijo Uy mamá Con usted nunca se puede jugar Siempre le adivina uno Mejor ya me voy para mi cuarto Bueno cabrones El día de ahora Les voy a vender Mangos Queremos mango Queremos mango Pelamos el mango Rayamos el mango Y le echamos sus ingredientes Amor Amor Yo sabía que mi mujer me estaba engañando Yo sé que le eres infiel a tu marido Pero tengo algo que decirte sobre él Pero me voy a quedar aquí A escuchar qué van a hablar de mí Yo sé que pasa mi vida muy mal Y sé que él no te puede dar los lujos que yo te doy Así que yo te quería dejar para que le cumples un par de zapatos a él Porque me da lástima verlo trabajar y que no le abone Ay gracias amor Y también amor te voy a dar 100 dólares para que te vayas con él a un hotel y la pasen súper bien Ay gracias amor, él va a estar súper pero súper feliz Y también aquel día escuché que quería una mudadita nueva Así que te voy a dejar para que le compres ropa Gracias amor Sí, sí, sí Tu mala experiencia cuando estás comiendo Todo se me va a completar Un burrito mexicano Ya le pegué la primera partida La primera partida Y yo dice La pécora se pidió nada más una quesadilla De eso lo cabe de pollo Amigo imaginario, ¿estás aquí? Sí, está aquí ¿Y eres hombre? No eres hombre ¿Quiere decir entonces que eres una mujer? Entonces, ¿quieres ser mi novia? Ay Dios mío, se movieron los lápices No sé que me tienes que limpiar bien Está bien mi amor Bye verdadero 346 minutos más tarde Mi mujer me gobierna Mi mujer me gobierna Mi mujer me gobierna Ya ven, no se andan acompañando Miren Esto es lo que pasa Hola mi nombre es Alfredo Larín Y bienvenidos a Un nuevo video Uy, me mataron Mi amor Ya salió la nueva skin De Free Fire Que salió en mi cartera Voy a comprarla Voy a comprarla ahorita Empúrate Las frutas que le dan Metiendo dinero al celular Al juego Mira, no me diga nada Porque usted compra uñas Para ponérselas en las uñas Y pestañas Para ponérselas en las mismas pestañas Así que me merezco Mi skin de Free Fire Ustedes dos Que son los más irresponsables De la clase Trajeron un cuaderno Para revisárselo Aquí están Y lapicero para escribir Sí, trajimos profe Y respondieron el cuestionario De 30 preguntas Sí, pues esto se verá Aquí está el cuestionario Profe Y la tarea de investigación Sí Sí Ustedes no son mis alumnos ¡Fuera! No, papá Sí, hijo Papá, ya no traigás gallos a la casa Porque a mi mamá no le gustan ¿Y por qué decís eso, hijo? Ah, porque se los regala a los vecinos ¿Y cómo sabes eso? Es que siempre que te vas a trabajar Ella le llama a los vecinos Y les dice Vecino, vénganse Les voy a dar el gallo ¿Cómo? Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Arriba o abajo Privado o público Con o sin ¿Rudo o delicado? Rudo, mi amor Cuando eres papá soltero Y sales con tu novia Hola, mi amor ¡Hola! Ah, amor Se me olvidaba decirte Que me traje a mi hijo Allá atrás te puedo decir ¿A dónde vamos? ¿Al parque de diversiones O a las piscinas? ¿A las piscinas? No, vamos al parque de diversiones ¿Por qué? Ah, porque ahí le gusta ir a mi mamá ¿Y qué pasamos comprando? ¿Hamburguesas o pizzas? Hamburguesas están bien, amor No, hamburguesas no Mejor pizza ¿Por qué? Ah, porque eso le gusta comer a mi mamá ¿Y qué compramos de bebida? ¿Gaseosa o jugos naturales? ¿Gaseosa? No, jugo natural mejor ¿Y eso por qué, hijo? Ah, es que eso le gusta a la mamá de él Ay, déjalo No, eso no le gusta a mi mamá Eso le gusta a la otra novia de mi papá La fitness Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo No salió Ahora vamos a hacer ¡Pan el relleno! Dicen que si le pones este ruido a tu perrita Que recién acaba de parir Va a actuar de una manera extraña No me esperaba esta reacción Ahora le voy a enseñar a hacer Una pizza de la clase Nos llenamos de harina a la mamá Le echamos dos libras de queso Deshacemos los grumos Arreglamos La tapamos con otra capa de masa Le echamos salsa de tomate Cebolla morada picada Chile verde Y peperoni Luego lo metemos al horno Por 30 minutos Para que el queso se deshaga Y quede deliciosa A los 30 minutos la sacamos Le quitamos los moldes La partimos Y la orden lista Y por último Para que el cliente quede satisfecho Le hacemos la prueba de fuego En la que estiramos el queso Para ver hasta donde puede ser capaz de llegar Y por último La probamos Robando filtros A ver que tal nos vemos ¡Epa! Así me veo pelón Y no sé por qué yo tengo cabeza de huevo ¡No lo cabes el huevo! Y así me veo de mujer ¡Ay, ay! ¡Se acabó el filtro! Y ahora vamos a probar qué tal nos vemos de viejito Gente, ya estoy anciano Y me gusta comer mucho banano ¡Volví a ser un niño! ¡El anillo! ¡El anillo! Si no te suscribes te voy a perseguir toda la noche ¡Vaya, mi amor! Que me dejes salir todo el fin de semana con mis amigos ¡Vaya, amor! Que me compres toda la ropa que quiero ¡Vaya, amor! Que me compres un Playtecho 5 ¡Vaya, amor! Que me dejes revisar tus mensajes de WhatsApp ¡Vaya, amor! Hoy que tú me dejes revisar tus mensajes de WhatsApp y me has vendido ¡Vaya, amor! Que dejes de seguir a todas tus amiguitas en las redes ¡No, mi amor! ¡No, no, no! ¡Que me compres ropa! ¡Vaya, amor! Que me dejes salir con mis amigos en la noche ¡Vaya, mi amor! Que me hagas la cena ahora ¡Vaya, amor! No vas a salir conmigo hoy en la noche ¡Mi amor! Te traje un regalo ¡Gracias, mi amor! ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos Y una bicicletita para adornos Y a usted, hijo, le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor ¡Gracias, papá! ¿Aló? ¡Papá! ¿Y eso qué es? ¡Ah, esto es un protector, hijo! Pues sí, como me decías ¡Me quedaron cabales, mamá! ¡Gracias, mamá! De nada, hijo, yo sabía que te iban a gustar ¡Son la mejor mamá del mundo! Mis zapatos ya no sirven ¡Ay, se me terminaron de despegar! ¡Mamá, yo quiero un par de zapatos nuevos! ¡Los míos se me despegaron! Está bien, hijo, te prometo que te voy a comprar un par de zapatos Solo cinco dólares tengo, pero aunque sean unos usaditos, le voy a comprar ¡Le tengo un zapato usado en buen estado! ¿De cuál va a querer? Deme un par de cinco dólares ¿Están bien estos? Sí, esos le van a gustar a mi hijo ¡Gracias! Tené, hijo, aquí está el par de zapatos que me pediste Aunque sean usaditos, porque para nuevo no me alcanzó ¡Estos no me gustan a mí! Yo no quería zapatos usados, yo quería zapatos nuevos Siempre hay que valorar el esfuerzo de nuestros padres y ser agradecidos ¡Buenos días, vecina! ¡Buenos días, vecina! Esta vecina nunca me responde ¡Ah, eres muda! Con razón no me hablabas estos días cuando yo te decía buenos días ¡Sí, sí, sí me gustaría salir contigo! ¿Cuándo, cuándo? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Va, está bien! Ahorita me voy a cambiar Hoy sí, cayó en mi trampa Hoy sí, me como el vecinito ¡Ay, ay, vecino, vecino! ¿Qué me le pasó, vecina? ¡Ay, vecino, vecino! Creo que me quita la toalla, es que ando sucia las manos ¡Vecina, cochina! ¿Cómo va a creer que le voy a estar quitando esto aquí enfrente de toda la gente? Bien, vecino, es que la puedo ensuciar Quítemela, por favor, vecino Está bien, vecino ¡Vaya vecina! ¡Vecino desgraciado! ¡Vecino desgraciado, esa toalla no! ¡Sino que esta me la tengo que ensuciar por su culpa! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Siempre lo mismo que una pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Me dieron 40 Hoy le toca, lechero Lechero, ya lo sé todo ¿De verdad ya lo sabes todo? Sí, ya me lo contaron ¡Qué alegría, hijo! Que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre ¡Ay, me quemé! Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger Karen, ¿no has pensado que tienes mujer Y tienes que darle otra cosa que no sean macarrones para que engorde? ¡Ay, ya sé! Todos me están diciendo qué hacer y qué no hacer Ya sé, ustedes quieren que ronca una inyección Seque la inyección Con aguja Agite una coca Y quieren que le ponga una inyección Y planificar a la lluvia ¡Ay, Charo! ¡No! ¡No! ¡Veinte! Mi amor, voy a ir a la tienda Ahí mirá la tortilla, que no se vaya a quemar No, mi amor Yo voy a estar pendiente ¡Veinte minutos después! Amor, ¿no te has fijado que la tortilla ya se quemó? No, mi amor, ahorita le doy cuenta ¿Ahorita le doy cuenta? ¿Qué va a pagar? Eso le pasa por andar viendo videos Hoy se la tiene que comer No, mi amor, está buena La tortilla está muy tostadita, está buena Sí, está riquísima Tortillas quemadas Comasela todita Ahora vamos a hacer Sibirianos caseros Echamos la lechita Me encanta la leche Endulzamos Le echamos esencia de chicle Echamos la leche en nuestro molde para sibirianos Lo metemos a la refri Cuando enduren le ponemos el palito Lo sacamos de la refri y lo ponemos en agua Luego lo sacamos Y lo probamos Ay, se me cayeron las migajas del pan Las voy a meter debajo de la cama Larín, ¿cuándo vas a entender que no tienes que meter las migajas de la comida debajo de la cama porque llegan a hormigas? Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré Eligen a ruleta Sí, sí, sí Sea lo que sea que elija me va a ir mal ¿Qué elijas te estoy diciendo? Esa Te tocó la chancla de hierro ¡Vamos, Alfredo! ¡Vamos, Alfredo! ¡Vamos! ¡Vamos, Judy! ¡Dale! ¡Un solo! ¡Vamos! ¡Un solo! ¡Vamos, Chol! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Duro! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Duro! ¡Chol! ¡Tú me hiciste! ¡Lo quebró! ¡Avantaron! Dos más dos Dos más dos Cuatro ¡Perfecto! Larín, pase el pizarrón y escriba cacerola ¿Con té o sin té, profesor? Cacerola no lleva té Bien lleva la letra T ¿Y dónde la lleva? ¡En la tapadera! Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá Niños, en la clase de ahora tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra Comienzo con usted, Larín Maestra, la primera palabra, la letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien, Larín Ahora va usted, Alfredo Maestra, a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B Porque ahí dice cubo ¡Perfecto, Alfredo! Ahora va usted, Cristian Maestra, a la última palabra le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes, niños ¡Feo! Ey, ¿usted es el dueño del restaurante? Sí, ¿por qué? Es que ese perrito que usted tiene todos los días me dice que soy feo y no me deja comer en paz Yo mejor me largo de este restaurante Por favor no se vaya, hagamos un trato Cada vez que el perrito le diga feo, yo le regalo la comida Si volvés a decirle feo a los clientes, no te voy a dar comida todo el día Está bien Al día siguiente ¡Feo! Bueno, como este me dijo feo, me llevo la comida de gratis ¿Qué te dije de estar molestando a los clientes? Si volvés a decirle feo, yo te voy a hacer chicharrones para el siguiente día No lo vuelvo a hacer Al día siguiente Amor, vamos a comer al restaurante No, ahí es muy caro y no cargamos dinero No te preocupes por eso amor, ahí hay un perrito en ese restaurante que cada vez que me dice feo, el dueño me regala la comida Ah, pues vámonos ¿Y qué pasó perrito? Hoy no me vas a decir feo Bueno, si ella te quiere así, ¿quién soy yo para juzgarte? No tenía dientes, así que un día decidí sacarte mi bolsa mágica, las siete esferas del dragón Y mi perrita invocó al dragón Jailón, sal y cumple nuestro deseo Les voy a conceder un deseo a cada uno De verdad, mi deseo es que quiero tener dientes Gracias ¿Y de qué tanto te reís? Mi deseo es que vuelvas a estar sin dientes Listo ¡Desgraciado! Ahí te voy, San Pedro No, que muy machito pues ¿Quién es más feo? No Ay, pues no, ya no puede ¿Quién es más feo? Ya, yo sé que soy muy feo, pero no tan así ¿A quién quiere más? Yuri ¿Quién es más tierno? ¿Quién le cae mal? ¿Quién le regala más cosas? ¿Esto aguado qué es? Larín, adivina el objeto ¿Es una manzana? ¡Sí, es una manzana! ¡Sí! Mi mamá siempre le tiene miedo a los sapos Hoy le voy a hacer una broma ¡Te toca, mamá! ¿Y esto aguado qué es? ¡Ay, un sapo! ¡Le tuvo miedo! Adiós, sapito, sé feliz ¡Joda! ¡Qué chido! ¿Y ese anillo? Quiero ver ¿Y ese anillo de 15 años? ¿Qué pasó ahí? Sí, tengo una permiso ¡Un anillo de compromiso! Miren la chorbe Yo ahorita me he quedado parqueado aquí Porque estamos a media calle Pero miren la chorbe Larín, deja de estar jugando en arena Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena De la bolsa de tus pantalones No, mamá, nada de eso va a pasar Ya te dije, pues Ojalá y esa bolsa lleven arena Mucho, mucho más tarde Larín, mira cuánta arena me toca sacar De las bolsas de tus chores Por no hacerme caso Mira, 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 mira ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto Yo mejor voy a lavar ese chore Si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa Bueno gente, venimos a darles avances De lo que es la construcción de nuestra casita con mi esposa No saben lo emocionados que continuamos cada día que venimos acá A ver cómo van los avances y todo Queremos decirles de que gracias a Dios se ha terminado lo que es la fundación Se le ha podido hacer la solera Ya que esto era de 80 centímetros Estaba bastante hondo y consumía bastante cemento Entonces costó bastante hacerlo Pero estamos muy emocionados Ya trajeron los blocs para que los albañiles puedan continuar pegando Y ya hicieron la primera línea Esperamos que en los siguientes días se vea bastante el avance al pegar los blocs Así que gente, estamos muy emocionados Y gracias por apoyarnos Y los queremos demasiado Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien Nada les cuesta ¿Qué pasó hijo? Mamá, me comí la pizza que me mandaste a traer Yo no sé cómo le vas a hacer Pero tenés que hacerme una pizza casera Pero si yo no puedo cocinar Eso, a mí no me importa Aquí está todo para que comiences a hacerla Rápido pues Sí, sí, sí Va pues, muévate Sí, sí, sí Listo, ya está Apurate que ya siento hambre Solo falta partirla y listo Listo, aquí está mamá Para ser tu primera vez no estuvo tan mal ¿No me vas a dar un pedazo? No, porque la anterior vos te la comiste Señor, yo ya me voy a hacer un mandado Ahí te quedas con tu tía Úrsula En el sillón te dejé cinco dólares Para que compres las tortillas para el mediodía Hola, Junior Nos las vamos a pasar súper bien Sí, tía Ay, qué calor hace Ay, no, mi tía se durmió encima del billete ¿Y hoy cómo hago para despertarla? Despertarla porque duerme pura roca ¡Tía! 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 ¡Tía, búzula! ¡Dispierte! No logré despertarla ¿Y quién te dijo que apagaras el ventilador? ¡Es mi oportunidad para sacar el billete! ¡Ay, no! Ya se volvió a dormir Ay, qué mal me siento del estómago Me duele ¿Vaya a los helados? Sí, yo quiero uno de chocolate Aquí está su helado, niño ¡Gracias! ¿Y usted no va a querer, amigo? No, gracias, amigo Más que tengo ganas de echarme un pedito Pero para que no me lo escuchen Me lo voy a tirar dentro del agua Ay, no, me hice del dos sin querer Larín se está bañando Me voy a ir a meter yo también ¡Fuera bomba! ¡Uy, se me cayó el chocolate! No, Larín Junior, eso no... ¡Es que no era el chocolate! ¡Cállate! Abuela, mis papás me dejaron solo ¿Pero qué querés que hagas? ¡Pero me dejaron sin comida! ¿Cómo? ¡Sin comida! ¡Ahorita mismo es siendo la malcriada y me voy para allá! ¡Ay, no! ¡Se le acabó la gasolina! Esto pasa por la calle donde vive mi nieto Pero tengo que llevarle la comida Suscríbete si crees que le dolió a la abuela ¡Una piñata! Voy a ir a buscar el bate para reventarla ¡Ya no está! ¡Yo lo vi por aquí! ¡Ya se fue Larín! Voy a cambiarle la piñata real Por esta de hierro Pero antes hay que borrarla ¡Listo! ¡Terminé! ¡Ya la encontré! ¡Larín! ¡Dale a la piñata! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay! ¡Que me dolieron las manos! Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos ¡Ja, ja, ja! ¡Soy malo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué bruto! ¡Ja, ja, ja! ¡Dejá de estar haciendo eso! ¡Hoy le toca a mi mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Larín Junior! ¡Dejá de estar haciendo eso! Ahora les vamos a enseñar a hacer Un cantarito mexicano ¡Al estilo de taqueo! Le echamos hielo Jugo de toronja Un poco de jugo de naranja Jugo de limón Sola de toronja Le echamos un poco de sal Tequila de su preferencia Naranja y limón Y lo servimos ¡Viva el taqueo! Ahora les voy a enseñar a hacer Choco Sandía Necesitamos sandía Chocolate para fruta Y palillos Partimos la sandía Le metemos el palito Lo metemos a congelar a la refri Derretimos el chocolate Luego sacamos las sandías De la refri Y las llenamos de chocolate Y así Hasta terminarlas todas Bueno gente Y de esta manera Les tienen que quedar Ahorita las vamos a probar A ver que tal están Voy a poner esto Porque siempre chorrea El mundo al revés Chol Chol ¿Qué estás haciendo Chol? Lavando No Chol Ya deja de lavar hombre Quiero lavar No Chol ¿Cuántas veces Tengo que decírtelo Chol? Mejor quítese de lavar Y póngase a descansar mejor Está bien Ella la cagó No era parte del plan ¡Ay no! Se nos va a rir Para que tus muñecos se levanten ¿Quieres qué decir? Alas a ti pedido Karen conmí ¿Dónde trae? ¿Qué es sube a sube a usted? ¡Alta bien! ¡Alta bien! Yo no quiero jugar con una muñeca No quiero jugar con una muñeca No quiero jugar con una muñeca ¡Ay hermano! Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo Te voy a ir a traer alcohol Y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza Rápido, rápido Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer Para vengarme Voy a cambiar la gaseosa Por salsa de soya Así se va a llevar Un tremendo trago amargo Toma, Larín Te traje tu refresco Muchas gracias, microbio ¿Y esta basura qué es? Adiós Adiós Y este loco Con un zapato blanco Y uno negro Ya viene, amor ¡Qué bien, amor! Ya comiste Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Ya viene Que ahí se deja la ropa Te he dicho una y mil veces Que la ropa que te quitas Se echa en la canasta De la ropa sucia Porque si no después A mí me toca andar Levantando tu ropa sucia Y ya está grandecito Para hacerlo por tu propia cuenta Me está regañando Como me regañaba mi mamá Parece que me casé Con mi mamá Y no con mi esposa Y estas son horas de venir, Larín De seguro te quedaste Tomando con los vagos De tus amigos, ¿verdad? Por eso venís a esta hora O de seguro estuviste Con mujeres, ¿verdad? Esto quiere decir Que mi mamá Todo el tiempo Me estuvo entrenando Para este momento ¿Qué es lo que está haciendo Este señor Para ponerle un peligro? ¿Aló? Hola ¿Usted es la mamá de Larín? Sí, yo soy ¿Por qué? Le habla la maestra Quería ver si le podía Dar permiso a Larín De salir ahora en la tarde Con su amigo Porque tienen que hacer Una actividad Que me van a entregar mañana Bueno mamá Como escuchaste a la profesora Tengo que ir a la casa De mi amigo A hacer deberes Así que ya me voy Feliz tarde mamá Amigo Funcionó Dale, subiste Y nos vamos para la playa Sí Apurémosle Porque vamos a llegar tarde A la fiesta que tenemos En la playa Y me quiero comer Un cóctel de camarones ¿Cóctel de qué te vas a comer Larín? Llegó la hora del examen final El que no responde a esta pregunta Reprueba el año entero Sí, profe ¿Quién inventó la Mona Lisa? Leonardo da Vinci ¡Perfecto! Se puede ir ¿Cuánto es uno más uno? Uno Reprobada Perdió el año Larín Sí, profe ¿Quién descubrió América? Toretto, profe ¿Cuál Toretto? ¿Dérse la vuelta? Que se lo meto ¡Hijo de lagra! Cuando tienes que pagar La manutención de tu hijo Aquí está la manutención del niño Aquí está la manutención del niño Hasta mucho te habías tardado Cada mes que pasa Hasta me sale más enojada Larín Dile a tu mamá Que aquí está la manutención Que siempre le doy Sí, yo se le entrego, papá Mi hijo ahora cumplió La mayoría de años Esta es mi última manutención de él Larín Sí, papá Dile a tu mamá Que he esperado tanto este día Y esta es la última manutención tuya Y dile que al fin Me libro de ella Que es una bruja Está bien Yo le digo, papá Mucho, mucho más tarde Hijo ¿Y qué te dijo tu mamá? Ah Ella me dijo Que también estaba esperando este día Para decirte que tú no eres mi papá ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Ahora les voy a enseñar a hacer Sandía de gelatina Necesitamos sandía Gelatina de fresa Ponemos a hervir el agua Partimos la sandía Después de que el agua ya hirvió Echamos la gelatina Luego lo dejamos enfriar Luego de que ya se enfrió la gelatina La echamos en los recipientes de sandía Luego lo metemos a la refri Por toda la noche Después de estar toda la noche en la refri La partimos De esta manera le va a quedar su sandía Yo ya le pegué una mordida Porque para hacer el inicio del tiktok ¿Verdad? Entonces De esta manera le va a quedar El sabor Está bueno No le echesúcar ni nada El sabor está buenísimo Mamá siempre se enoja por todo Pero ya me cansé Voy a invocar el dragón de los deseos ¿Cuál es tu deseo, Larín? Deseo tener algo que me dé los poderes De hacer las cosas que me pide mi mamá A la velocidad de la luz Antes de que me regañe Toma ese guante mágico Con un solo chasquillo Podrás cumplir tus deseos Larín no tendiste la ropa de la lavadora ¿Verdad? Y la limpieza la hiciste Y lavaste los trastes Y la basura la recogiste Y la ropa que te dejé amontonada en la cama La doblaste Esto tiene demasiados poderes ¿Será que este guante Tiene los suficientes poderes Para hacer mi tarea? ¡Bajo! ¡Me pica la garganta! ¡Me pica la garganta! ¡Bien! ¿Escuchaste? ¡Vamos a ver! ¡Sí, vamos a ver! ¡Santa! ¿Y qué me trajiste? A ti te traje esto ¿Qué es? ¡Una Play 5! ¡Santa! ¿Y qué me trajiste a mí? Te traje esto ¿Y qué será? ¿Qué será? ¡Un iPhone! ¿Y a mí qué me trajiste? A ti te traje esto Como sé que sos soldador ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Gracias, Santa! ¿Y a mí qué me trajiste? Te traje esto ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y una caca por qué? ¡Ah! ¡Por lo caca que te has comportado todo el año! ¡Eso te pasa por malo! ¿Y hoy qué estás inventando, papá? ¡Ah! Es que como a tu mamá se le arruinó la moto Y yo tenía un inodoro Hice una moto cagadea ¿Y eso cómo funciona? ¡Fácil! Solo lo aceleras a moto Y ya cae el agua Y así se van tus necesidades Y si te quieres restaurar, cag... Para eso tienes los espejos ¡Mi papá sí es inventor! ¡Vaya, miren! ¡Vaya, miren! ¡No se enojen porque ella no imita los sonidos! ¡Lo hacemos! ¡Joder! ¡Me está echando en las nalgas al col! ¡Hicimos los sonidos solo para que... ¡Me celebramos para que ella esté feliz! ¡Ahí viene ese señor que sí molesta! Le voy a dar una mentira para quitarme a este viejito de encima Quiero algo para combatir la impotencia en la cama Mire, señor, si usted quiere ser un tigre en la cama Y lo quiere tener bien duro Pues tiene que comer 100 dólares de pan en una semana Gracias, doctor, ya me voy De nada ¿El que sigue? Mucho, mucho más tarde ¡Señora! Sí, señor, ¿qué va a querer? Deme 100 dólares de pan ¡Guau, señor! ¡Qué bien! ¡Familia numerosa! No, hijita Vivo solo ¿Entonces va a organizar alguna reunión? No, hijita Para nada Entonces, ¿para quién compra tanto pan? Es solo para mí Pero para usted solo es mucho pan Se le va a poner duro entre días ¡Ah, picarona! Con que tú también te la sabías Páganos lo que nos debes Sí Más tarde ¿Qué nos pagués? Te estamos diciendo Se acaban de estar allá ¿Cómo hicieron para venir acá tan rápido? ¿Qué nos pagués? Te estamos diciendo Ya le voy a pagar Déjenme tranquilo ¿Qué nos pagués? Te estamos diciendo Sí Señor Yo vengo aquí para que me ayude conmigo Yo siento que ha afeminado Y no quiero eso Señora Viendo las cartas Y la espera aquí Su hijo en un futuro Va a tener un gran pito ¡Ay, qué alivio, mijo! Pero entre las nalgas El muchacho de los ojos tristes Vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme Buenos días, mi amorcito ¿Cómo amaneció la mujer más linda de este mundo? Que te gire el aliento, amor Adiós ¡Adiós! 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 Tu hermana es más pequeña que tú Trajiste las papas Sí Hermana, pero esto no nos va a gustar a los dos Y la bebida la trajo bien en que sea Sí Esta bebida no nos va a gustar para los dos tampoco Ni modo Un día de estos convertí a mi esposa accidentalmente en una bicicleta Me sentí mal porque no encontraba una solución para que ella volviera a la normalidad Estuve pensando por mucho tiempo Hasta que recordé que cerca de mi casa hay un pozo de los deseos Posito, posito Dame algo para recuperar a mi esposita Ya que yo soy su esposito Larín ¿Y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes Te daré esta bolsa mágica En ella encontrarás la solución para volver a tu esposa a la normalidad Y saqué de la bolsa mágica una varita mágica Con la cual pude volver a la normalidad a mi esposa Pero ella estaba muy enojada y me dijo ¿Para qué hiciste eso? Mi amor, perdóname No lo quise hacer Luego recordé que tenía la bolsa mágica Y se me ocurrió sacar unas flores de ella Mi amor, perdóname Gracias mi amor, te perdono Ella estaba muy feliz con sus flores A lo cual yo me puse a pensar Ya llevamos mucho tiempo juntos Y por qué no hacer una familia Y ahora lo que pasa Es que esperamos nueve meses A que nazca el bebé Por el seis Por más gente Dale, 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 dale Matalo Dale, pégale, pégale Voy a estar jugando Voy a ver qué hace a la cocina Ves que ni para eso servir Hoy tiene que comerse eso Toda, toda, toda tiene que comerse Sí, mami Cúrese Comerse Doctor Sí, últimamente he estado tomando esto Porque me siento bien mareado Y siempre me está ardiendo la mano En primer lugar Yo no soy doctor Soy un cocinero Y usted no está mareado Está borracho Y en tercer lugar ¿Cómo no le va a arder la mano Si la tiene en el comal de las tortillas? Vecino, vecino ¿Qué me le pasó, vecina? ¿Crees que me pague el dinero que me debe? Ay, vecina Pero fíjense que le voy a quedar mal No me han pagado esta semana Y no le voy a poder pagar Hasta la semana que viene No, vecino Ya mucho tiempo lo he esperado Hoy me tiene que pagar Porque me tiene que pagar ¿Y cómo, vecina? Si no tengo dinero Es más que encontré ¿Con qué me vas a pagar? No, vecina No, no No Muevase, pues Muevase Sí, ya, vecina Ya, ya, ya Muevase, pues Apúrele Necesitas el piso bien limpio Sí Apúrele Ya, ya, vecina Ya Mesero, ¿me sirve una bebida de fresa? Claro, con mucho gusto Aquí está Mesero, yo quiero coca Claro, con mucho gusto Uy, esa bolsa mágica Da bebidas de todos sabores Le voy a pedir cinco sabores diferentes Mesero, yo quiero cinco bebidas diferentes Claro, con mucho gusto Ah, pues quiere uno de limonada Claro que sí, le tenemos limonada La limonada es la especialidad de nuestra casa Ahora quiere uno de uva Ah, que quiere uva Claro que sí, le tenemos uva Hemos cortado las uvas más frescas Ahora quiere uno de fresa Ah, que quiere también de fresa Claro Hemos encontrado las fresas más rojitas Por eso va a ver el color así Porque está súper delicioso Ahora quiero coca Que quiere coca Claro que sí, le tenemos coca Aquí tenemos la... Por último, quiero un fresco de mango Ah, que quiere fresco de mango Claro que sí, le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando de mango de la zona Ah, ah, vecino, vecino ¿Qué me le pasó, vecina? Ayúdeme, hay una culebra muy grande en el patio Yo le ayudo, vecina ¿Dónde está, vecina? ¿Dónde está, vecina? ¿Dónde, dónde está? Ahí está, vecino, ahí está, ahí está Vecina, aquí no hay nada Vecino, ahí está, ahí está En medio de usted ¿En medio de dónde? Que no veo nada ¿Y esto qué es? La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver Niños, por orden de la directora Hoy van a salir una hora antes Así que se portan bien Y se van para su casa Vámonos para el parque Vámonos La besó Esto lo tiene que saber la mamá de Larín Mucho, mucho más tarde Ya vine, mamá Larín, me dijo la maestra que tenés novia Y con razón vas mal en las notas Ni limpiarte las nalgas Podías ir a querer andar con novia Esa vieja metida le contó a mi mamá